En Avenida del Maestro, Casi y Verá, se emplaza la Biblioteca Popular José Francisco de San Martín. Vale la pena conocerla, vale la pena visitarla. Bueno, esta biblioteca nace en 1993, el 19 de agosto, cuando un grupo de directivos, ex-docentes y vecinos acá del barrio Mil Viviendas, tuvieron la feliz idea de crear la biblioteca para el barrio. Justamente porque en ese momento no había ninguna biblioteca popular en el barrio. Además la escuela recibía bastantes libros del plan social en ese momento y bueno, era la idea de compartir los libros que tenían con parte de los alumnos que ya utilizaban los libros y se llevaban sus libros a sus casas. También compartir con la gente del barrio y otros chicos que no vinieran a esta escuela 34. Quien ingresa a esta biblioteca se encuentra con dos sectores muy diferenciados. A la izquierda quienes disfrutan el placer de la lectura y las imágenes lo están mostrando. Sí, justamente tenemos el Zoom, el salón de usos múltiples que utilizamos para la lectura por placer. Ahí vienen los chicos justamente de la escuela 34 que es nuestro vecino y que es el que nosotros queremos que se formen como lectores. Vienen a leer, una semana hacen lectura y otra semana hacen el taller de teatro. También que es importante para ellos porque se expresan con la palabra y con el cuerpo. En el lugar que nos encontramos en este momento está la biblioteca propiamente dicha con muchísimos ejemplares. Si tuviéramos que dar un número. Bueno, la verdad acá tengo el inventario. Tenemos más de 12.600 libros. Es muy rica esta biblioteca. Realmente yo estoy muy orgullosa porque la gente que viene se sorprende, ve todas las novedades. Tenemos los libros que salieron el mes de julio. O sea, están saliendo los libros. Como yo le digo a mis lectoras, salen del horno y lo tienen. Así que eso también hace que vengan gente, vengan lectoras a buscar sus libros. Un rinconcito muy especial para los más chicos también en este lugar. Sí, ese también es otro de nuestras joyitas. Es el rincón infantil. A ese acuden los chiquitos, nuestros vecinos del CDI Arapora. Que son chiquitos de la salita de un año vienen hasta la salita de cuatro. Ellos tienen sus días de venir. También cuando están lindos los días, cuando no hace mucho frío. Porque los chicos a veces están con sus problemitas de salud. Y vienen y disfrutan de sus libros. Tenemos todo tipo de libros para ellos. Libros títeres, libros juguetes, libros de tela. Que ellos justamente pueden utilizar tranquilamente. Pues las maestras les leen sus cuentos. Bueno, pero ellos quieren disfrutar de sus libros. Quieren tocarlos, quieren mirarlos. Así que eso también a nosotros nos hace muy felices. ¿Cómo hacerse socio? Bueno, pueden venir a acercarse a la biblioteca. Y es una cuota mínima, una inscripción que tenemos para ver los socios. Y de 100 pesos. Y después mensualmente, 60 pesos. Que en este momento realmente para disfrutar de un libro es muy poco. Hace poco tiempo estuvieron de festejos. Seguramente recordar al Padre de la Patria en el mes de agosto es fundamental. Sí, siempre nosotros recordamos todos los años, porque justamente con el jardín, con el CDI, disfrutamos de cómo ellos van conociendo y queriendo al Padre de la Patria a través de las dramatizaciones, de los cantos que ellos realizan justamente en nuestro patio, o si no en este año como hicimos en la calle. Finalmente, ¿dónde están ubicados? Demos la localización y horarios de atención y días. Bueno, nosotros estamos en el barrio Mil Viviendas, en la avenida El Maestro. La dirección es 3451. Estamos antes de la calle Iberá. Y siempre yo digo, ¿cómo pueden reconocer a la biblioteca? Porque disfrutamos, obtenemos un hermoso mural que es nuestro frente. Días y horarios de atención. De lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19. ¡Gracias!